Amigo, gran partida va a ser esta, Warpix que viene ganando, ha hecho grandes partidas sólidas, grandes partidas, se ha comido casi todo, Facundo, que viene, hizo unas tabloides ahí, ahogó al otro monstruo, Santiago Morales, Rosa, lo venía hecho, Instagram, de 60 metros, es insaciable, no, paran de molestar, bueno, Lovato, comentenme esta partida, dígame lo que pasa, yo quedé defendido con lo que hizo el músico, pero lo que te hizo el músico fue realmente fantástico, lo que te hizo el músico fue algo tremendo, y eso que es un clavo a la nada, a ver, preguntale a ver que hace ahí, porque esos clavos no, a volver, ahora si, ahora si, no, pero espera, y ahora, muy bien, muy bien, Warp, 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 empezamos a aprender todo tipo de monstruosidades, Bueno, parece que... ¿Qué opinan ustedes de esta posición? Y mirá, la posición de golpiz no está mal, pero no... Pero no está bien. Pero no, no, pero no hay por dónde. Acá metieron los goles, empezaron a ver los gritos, una manga de psíquicos que tenemos acá al lado. Sí, sí, el musgo está lleno, ahora con el coronavirus peor. ¿Es mío? Sí, una, una, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora Warpix, yo noto que estás un poco clavado, ¿no? Esa dama está un poco comprometida. Pasa el tiempo. ¿No le más temporales o no? Sí. Se nos quedó Facundo un poco. ¿No? Ah, por ahí. Buscando... Buscando mugre. Facundo es así, cuando me encuentro Placlaro, Placlaro, empiezo a buscar comida, comida, empiezo a ver. Ah, ahí que dice de las clavadas, ¿eh? Los clavos a la cruz, ¿no? Sí, sí, los clavos a Cristo, acá... ¿Pero no sacrifica? Un gran concepto. Una cuadrita de espera. Posición muy trancada. Mirá cómo habla el cubano. ¿Cómo habla el cubano? ¿Cómo habla el cubano? ¿Tiene calor? No, no, no. Acá eso hace el calor, horripilante. Entre el coronavirus este, y el calor que hace acá, ya terminamos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Me sacaron el cubano? No. Me sacó, me sacó, me sacó. Me colgué una corona. Vení a jugar a esta mesa, no. Vení a jugar a esta mesa. No, 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 pará que estamos en la sección. ¿Qué dice? Cállese, cubano, ¿sabes cómo me tiene? Paspado. No le gusta. Pero, amigo, pero no para de... World Peace ha hecho una gran partida acá, te aviso. Lo único que está un poco... apreté, pero... Para de tirar lances, eh. No para de tirar lances. Para de una entrega acá. ¿Qué entrega? A ver. ¿Qué entrega de qué? Del Oscar. Sí, con la musiquita esa... ¡Uff! Mirá, ropa los huevos. Si no es uno, es otro. Se nos quedó Facundo. No encuentra ningún plan de ningún tipo. Cambiale todo. Encontró. Encontró algo. Encontró algo. Encontró algo. Mirá. No. Se mandó arriba World Peace, eh. ¿Y ahora? ¿Y ahora que todo sube? ¿Y ahora? Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Ah, bueno. ¿Pero qué es el persecutor implacable? No, no, maestro. No, no, maestro. No es nada. Nada, nada, nada. Arrime, arrime lo que falta World Peace. Ah, no se puede. Facundo es un gran pirámide. No se puede. 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 Venga, por la base, vale otro desgraciado. Va a comer chiquitaje. No puede. Basurismo. Sí, ahora va a tirar todo. Están todos defendidos. Pero... Y eso es una jugada como esta jugada cualquiera. Tenés cuidado. Mirá que no es tan fácil, me abasto. Bien comido. abriendo de los grandes lanzos que se han visto no veo, no veo, vamos se nos va a golpear se nos va a golpear, lamentablemente una gran partida una gran partida ganó bien Facundo en una gran partida